Mami, ¿me compras esto? ¿Mami? ¡Ay no, me perdí! ¡Debo sobrevivir! ¡Está lloviendo! ¡Un oso! ¡Ay no, nieve! Manuelito, vámonos. Mami, ¿dónde estabas? En el pasillo de al lado. ¡Vas a ser papá! Oh, ¿cómo llegó eso ahí? Oh, ¿qué hora es? Debo ir por leche. Estoy listo, vengan por mí. Volveré cuando mi hijo sea rico. Hora de cortar el pastel. Para que alcance para todos. Para que alcance toda la semana. Para que alcance todo el año. Cuidado, no te vayas a atragantar. Mejórame el baño. Baño con sonido. Cuatro por cuatro. Más, exijo más. El papabaño. No es suficiente. El baño cósmico. Oh, un panal. Lo voy a reventar. Toma esto. Ay, se enojaron. Mira nada más. Nuestro duelo va a ser épico. Empecemos. Hey, chiquibaby. ¿Damos una vuelta? ¿En ese carro? ¡Ja, ja, ja, no! Oh, ¿este? No, yo decía este. ¡Wow, me puedo subir! Ah, lo siento, pero no subo interesadas. Soy carnívoro. Y esta es mi sala. Mi cocina. Mi cuarto de baño. El dormitorio. Mi vehículo. Quiero salchicha. Más grande. No es suficiente. Agrándamela más. Me gustan más grandes. Bien, ponme otra para llevar. Mayonesa. Más mayonesa. Necesita más. Mucho más. Le falta un poco. Me quedó rico. ¡Wow, nieve! Hice un PC de nieve. Yo hice un veracruzano de nieve. Yo hice un carro de nieve. Yo una casa de nieve. Ja, ja, facilísimo, ¿verdad? Uno más uno, no sé cuánto es. Ey, chaval, la respuesta es dos. ¡Ajá, gracias! Espera, ¿el perro habló? Nadie te lo va a creer, máster. Chocoflan. Playera. No me entra. Tengo una idea. Baño truco. Mucho mejor. Ya me entra. Llueve. El profe no vendrá. ¿Y quién lo decidió? Llegué. Está nevando. El profe no vendrá. Yo nunca falto. Facilísimo. Ahora sí, el profe no vendrá. Hace un poco de calor. Pero llegué. Dame un taco. Qué pequeño. Mejóralo. Ponle más. Rápido. Agrándalo más. Deprisa. Tal vez me llene. ¡Ajá!